hola amigos de texetera hoy estamos una vez más aquí hablando de fishing y para eso tenemos un invitado muy especial miguel cuéntanos un poco quién eres y qué haces en ese qué tal muchas gracias creo que sí un saludo para todo el auditorio bueno yo me encargo en la parte de awareness en ese latinoamérica en el rol de investigador de seguridad para lo fantástico miguel algo que todo el mundo se pregunta es cómo ha cambiado el fishing en el tiempo porque me imagino que del primero a la sofisticación que tenemos ahorita han pasado muchas cosas totalmente es una amenaza que se mantiene vigente porque se ha actualizado como bien lo dices y de hecho es una vez que conocemos ya desde hace más de 25 años y bueno como sabrán hace referencia a este tipo de mensajes falsos que suelen llegarnos a nuestra bandeja de correo electrónico para acceder a sitios falsificados a sitios apócritos que suplantan la identidad de reconocidas marcas principalmente bajos pero dentro de este proceso de evolución lo que hemos observado es que por ejemplo ya no solamente utilizan el correo electrónico sino que prácticamente cualquier aplicación que permita la interacción entre usuarios por ejemplo de mensajes instantánea mensajes SMS de chat cualquier chat que podamos pensar donde se pueda intercambiar ese tipo de clases son algunas de las herramientas que emplean por otro lado por ejemplo en este caso de la evolución que mencionábamos ahora también los sitios maldicios no emplean certificados de seguridad hasta hace algunos años decíamos bueno cuando un sitio tenga el candado de seguridad accede porque es un sitio seguro y ahora vemos que los sitios de phishing también cuentan con esos candados de seguridad lo que significa que también son seguros pero no por eso son sitios legítimos es decir lo que hacen los atacantes es adquirir un certificado para su sitio falsificado de tal forma que también aparezca dicho candadito y el usuario y caiga en este engaño lo hacen en un engaño que sea bueno bastante verosímil para que los usuarios entreguen la información entonces también ya han evolucionado de esta manera estos sitios falsos miguel ángel una pregunta cómo hace el usuario del común para reconocer esos sitios bueno es un punto bastante importante porque ahora una de las recomendaciones que nosotros emitimos es que verifiquemos que la dirección url es certificado cuando el usuario de acceso del candado certificado va a poder ver toda la información del sitio web y hay un parámetro que se conoce como nombre común en donde va a poder validar que se trata realmente de la url por el sitio a la cual quiera acceder aquí por ejemplo voy a tocar otro punto que está relacionado con la evolución Felipe cuando vemos esto que se ha denominado ataques homoglipos o ataques homográficos a qué nos referimos con esto bueno básicamente lo que hacen los atacantes es utilizar caracteres bien de otros alfabetos que son muy parecidos a los que nosotros utilizamos en nuestro alfabeto de todos los días pero que dado que pertenecen a otros retos tienen una codificación diferente entonces nosotros pensamos que estamos accediendo a un sitio de una reconocida marca pero como utilizan otros caracteres en realidad esta url apuntan a un sitio malicioso entonces eso también es importante verificarlo los usuarios tendremos que revisar esa dirección url junto con la validación del certificado que mencionaba hace un momento para evitar caer en ese tipo de engaños ok y en el momento de detectar que el sitio no es legítimo que hay que hacer porque seguramente ya habremos aterrizado ahí entonces hay que restaurar el navegador hay que restaurar el computador hay que correr el antivirus son cosas que la gente no sabe qué hacer claro cuando ya no se han instalado una solución de seguridad por ejemplo una solución antivirus o propiamente dicho antimalware porque nos protege de muchas amenazas estas cuentan con óvulos anti phishing entonces si estos sitios ya han sido reportados como maliciosos directamente los bloquean es decir el usuario da clic en ese enlace que le llega por alguna vía y el antimalware directamente lo va a bloquear y lo va a detectar como sitio maliciosos entonces ahí ya tenemos una capa de protección si los usuarios no cuentan con estas soluciones de seguridad instaladas en sus equipos lo que pueden hacer es realizar estos parámetros y bueno la principal recomendación es que cuando ese tipo de mensaje no lleguen hay que descartarlos directamente hay que eliminarlos hay que evitar acceder a estos enlaces y obviamente con mucha más razón hay que evitar entregar nuestra información sensible en estos sitios porque obviamente el propósito del phishing es obviamente apropiarse de esa información para después utilizarlas con propósitos maliciosos una pregunta se ha dado en algún momento un ataque que tenga además de phishing algún tipo de código malicioso como si fuera un combo en ocasiones sí detectamos este tipo de amenazas por ejemplo hemos visto algunos casos de phishing en donde una vez que se roban información sobre todo las tapas que circulan a través de whatsapp obtiene esa información de los usuarios e incluso en unas etapas posteriores piden que el usuario comparte desinformación y además descargue aplicaciones que muchas veces están relacionadas con códigos maliciosos o bien también con esta categoría de software que es utilizada para mostrar publicidad y que de esta manera también pueden comenzar a monetizar de hecho el propósito principal de estas amenazas es generar una ganancia económica a los atacantes y si pueden utilizar en ocasiones también estas combinaciones de distintas amenazas informáticas miguel ángel una pregunta qué tanto cambia el phishing para dispositivos móviles versus el phishing para pc en la vez que buscan el mismo propósito obtener esa información de hecho como un dato de color cuando nosotros hemos revisado estos sitios de la deep web o de la dark web propiamente dicho en donde se comercializa esta información ellos incluso hasta presumen que la principal fuente de obtención de estos datos es a través de los sitios de phishing y las variaciones entre una aplicación y otra básicamente están relacionadas con la forma en la que llegan pero también los propósitos que persiguen por ejemplo hace un momento que hablaba de los casos de estas apps que apuntan a dispositivos móviles que por lo mismo circulan a través de aplicaciones especialmente diseñadas para dispositivos móviles como el caso de messenger de facebook lo que sucede es que también suplantan estos sitios falsos o crean mejor dicho estos sitios falsos para suplantar sitios legítimos y todo a través de una interfaz especialmente diseñada para estas plataformas o para estos sistemas operativos móviles entonces hay variaciones por supuesto pero el objetivo que persiguen es el mismo apropiarse de esta información Miguel Ángel que tan cierto es que si yo le doy clic a uno de estos enlaces por ejemplo de los correos o de los sms o inclusive de los mensajes de whatsapp y caigo en el sitio equivocado puedo quedar infectado automáticamente o esto no es tan común no no es tan común pero existe las campañas de phishing buscan probar información si es posible hay algunas más investigadas que ya están relacionadas con ataques dirigidos por mencionar algunos casos de espionaje donde si pasa con que algún usuario dé clic en algún enlace para intentar un dispositivo móvil pero esto es poco común la mayoría está relacionada con una mayor interacción con una mayor interacción del usuario es decir que acceda al enlace que visite esa página falsa que produzca su información requiere más interacción con el usuario es un cuadro con bastante específicos y hablamos de ataques dirigidos ok Miguel Ángel el phishing a nivel corporativo como es bueno es un punto bastante similar aquí ya hablamos de lo que se ha denominado que ya no es una campaña genérica que apunta a cualquier tipo de usuario por ejemplo suplantando un banco o algún servicio de internet aquí en estas campañas dirigidas que están obviamente orientadas a las empresas hay toda una investigación detrás en donde la probabilidad de efectividad de este ataque aumenta dado que se busca información relacionada con el objetivo con la persona que se ha convertido en el objetivo y obviamente los atacantes hacen recopilación de información pública en redes sociales en las mismas páginas de los sitios de las empresas de tal manera que crean un ataque un mensaje ya dirigido personalizado en el cual es más probable que el usuario caiga en el daño y entregue esta información sensible entonces si vemos esta diferenciación de un ataque genérico generalizado contra un ataque dirigido o específico a un objetivo en particular Miguel Ángel en su concepto y sé que seguramente su respuesta va a ser muy personal ¿Usted cree que Hollywood le ha abierto los ojos a los usuarios y navegantes de internet o los ha preocupado sin razón? Yo creo que esta parte ayuda mucho al tema de la concientización porque bueno, si bien puede generar preocupación también debe generar conciencia de lo que puede ocurrir al menos saber qué tipo de peligros se están generando o están presentes cuando utilizamos la tecnología podemos hacer una analogía con esta famosa serie de hace algunos meses el caso del estafador de Tinder en donde son bastante populares y al mismo tiempo nos muestra una realidad que quizá muy pocas personas conocían o que pensaban que podía ser muy ajeno y que en realidad es que está muy cercana algo similar ocurre en este caso en donde hablar de estos temas ayuda a crear conciencia y sobre todo cuando llega a un mayor número de gente Miguel Ángel ¿Qué es lo más avanzado que ustedes han visto? Solo para tener una idea a nivel de visión Bueno, estos casos en donde era prácticamente reconocible a simple vista por lo que mencionábamos utilizando esa combinación de ataques como GIFOS utilizando buenos sitios para que utilizaban también certificados de seguridad que eran un clon exacto del sitio legítico en ese momento a simple vista era imposible darse cuenta pero cuando hacíamos una revisión ya bastante más bueno, puntuales y características que mencionábamos en particular revisando estos parámetros de los certificados bueno, podíamos darnos cuenta de que nos trataba de un sitio falso pero esto es de llamar la atención porque por lo general nosotros como usuarios, el usuario promedio no hace estas validaciones entonces, si te hace una combinación de todas estas características de los nuevos sitios de GIFOS a simple vista es muy difícil poder darse cuenta de que se trata de un sitio ilegítimo o falso entonces tenemos que llevar un paso más allá de las validaciones para evitar este tipo de enganos Miguel Ángel ¿Cómo se denuncian esos sitios? ¿Cómo se denuncia? Si, por ejemplo, yo me encuentro uno que definitivamente no es real ¿Cómo lo denuncio? Bueno, hay distintas informas por ejemplo una es reportándolos a los diferentes grupos que se encargan sobre todo a los ISPs y hay grupos que se encargan de dar de baja esos sitios o, si no es posible dar de baja sí etiquetarlos como maliciosos que es parte de lo que hacemos en el laboratorio de SEP las tecnologías se actualizan constantemente para que una vez que se detecte ese sitio si no es posible darlo de baja al menos sí catalogarlo como malicioso y bloquearlo directamente por nuestras tecnologías de tal manera que los usuarios no puedan acceder a esto pero también ese producto es una pista problemática va en aumento y esa tarea bueno se vuelve todavía una tarea más arda para que se den una idea de cómo ha ido evolucionando nosotros durante el 2021 bloqueamos alrededor de 400.000 URFs maliciosas por día un dato respecto al 2020 y lo mismo le ha ocurrido respecto al 2019 veces y que hay un aumento constante en los últimos años en particular lo mismo durante la pandemia y este problema crece entonces nosotros también podemos ayudar a las tecnologías de protección reportando a estos sitios o bien a estos grupos que me gustaban que están bastante bien organizados para poder estar debajo de aquellos sitios que se han identificado como tal perfecto muchísimas gracias Miguel Ángel y recuerde que en Texetera lo esperamos nada por el contrario muchas gracias que te hay un futuro para todos